Hola emprendedores y emprendedoras en la vida y bienvenidos a este episodio 613 del podcast Marketing Digital para Negocios Online. Hoy os quiero hablar sobre los pasos que debéis seguir para montar una tienda online, para montar un e-commerce, porque muchas veces nos lanzamos al ruedo de montar una tienda online y no seguimos esos pasos importantes. Y créeme que la diferencia entre seguirlos y no seguirlos puede marcar que tu negocio sea un éxito o, obviamente, lo que no queremos que pase, que no acabe de coger toda la atracción. Por lo que permanece atento a este podcast porque te lo voy a contar todo. Pero antes, como siempre, el Instituto de Marketing Digital TechDi aprenderás marketing digital, imprescindible a día de hoy para cualquier comercio electrónico. ¿Cómo? A través de una plataforma donde tendrás acceso en tarifa plan, es decir, ilimitado, a más de 100 másters y cursos online. Tendrás un tutor para acompañarte, tendrás mentorías, asesoramiento en marketing digital y mucho, mucho más. ¿Quieres más información? Visita nuestra web en techd.education. Te dejo el enlace justamente en la descripción. Hoy es viernes 24 de junio de 2022 y mi nombre, Juan Merodio. Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida. Vamos a hablar de los pasos que debemos seguir para montar un e-commerce y sí es importante que no menosprecies la necesidad y los conocimientos para hacerlo. ¿Y por qué te digo esto? Porque hay mucha gente que se cree que montar un e-commerce es algo muy sencillo, es algo muy económico y esto no es cierto. Y sobre todo ahora, en la época que vivimos, precisamente económico no es. Y no confundamos el montar un e-commerce con todo lo que lleva el montar un e-commerce. Porque hay gente que dice, bueno, Juan, pero es que puedo... Hay plataformas que por 10 euros al mes tengo un e-commerce. Sí, sí, pero eso no es montar un e-commerce. Montar un e-commerce es todo lo que necesitas para llevar gente a tu e-commerce. Y eso requiere de más recursos. Al final, si lo comparamos con un comercio tradicional, un comercio físico, donde tú lo que tú vas a pagar prácticamente es el alquiler de un local, pondrás tu tienda y por ahí pasará gente y la gente entra. Pero en el mundo digital no todo es tan sencillo, porque lo más similar al mundo, al espacio físico, sería tu dominio, pero por ahí no pasa gente. En internet la gente no pasa por ahí. Por lo tanto, tienes que hacer acciones para hacer que pasen por tu tienda. Por lo que el primer paso es tener claro qué producto vas a vender, qué es lo que quieres vender. Obviamente es algo que es lo primero que tenemos que plantearlo, si es un producto que has creado tú, es un producto que estás comprando a terceros y vas a revender, qué es lo que vas a vender. Y el siguiente punto es un análisis de la competencia. ¿Y por qué esto es importante? Porque en esta primera fase es donde vamos a ver si realmente lo que queremos montar tiene sentido o no. Porque no nos dejemos llevar únicamente por las emociones de, buah, es que este producto es increíble, se va a vender. Intenta aplacar esas emociones. Y te lo digo porque todos lo hemos vivido y te puede llevar a tomar decisiones erróneas. No te puedes ni imaginar la de planes de negocio que he hecho. Y en esta primera parte he parado el proyecto porque me di cuenta que no era viable. Decía antes de hacerlo con toda la ilusión, bueno, esto va a ser la leche y tal. Y cuando me puse a analizar todo dije, no era tan bonito como pensé. Por lo tanto, el análisis de la competencia es fundamental. Aquí te digo que analices tantos competidores como te sea posible. Si encuentras 10, mejor, ¿no? Pero dedica un tiempo importante a esta parte porque te va a ayudar a entender mucho mejor el contexto en el que te vas a meter a vender y ver si también si es un mercado muy saturado, lo que se llama un océano rojo, o por el cambio es un mercado muy liviano donde hay poco que es un océano azul. También cuidado con los océanos azules, ¿no? Porque a veces cuando investigamos en un mercado y hay poco movimiento, nuestro optimismo nos dice, ¡ay, qué bien, hay poca competencia! Normalmente pregúntate por qué hay poca competencia, porque en muchos casos hay poca competencia porque no hay negocio o hay poco negocio. Entonces esto es importante también analizarlo en esta parte. ¿Qué debes analizar de cada uno de tus competidores? Fíjate, lo primero la página web, ¿no? Su sitio web. Responde a preguntas como, oye, ¿cuál es su estética? ¿Qué tipo de diseño utilizan? Miras también si los competidores siguen todos una misma línea. Hay empresas o sectores, mejor dicho, que cuando vas a sus webs prácticamente son todas iguales. Incluso utilizan los mismos colores. Hay otros sectores que no. También eso tiene un tema estratégico de por qué. Miras si son webs donde sus tiendas online tienen muchos productos o tienen pocos productos. Si utilizan muchas fotos, si tienen vídeo descripciones, recomendaciones de usuario, qué tipo de lenguaje utilizan y las especificaciones de los productos, qué plazos de entrega manejan, tienen envío gratuito, si el proceso de pago es sencillo, tienen un checkout, oye, que es muy cómodo, por el contrario, es muy engorroso, es complicado. Analiza toda esta parte. En segundo punto, nos vamos a ir a las acciones de marketing. ¿En qué redes sociales están? ¿Son activos? ¿Qué tipo de contenidos hacen en esas redes sociales? ¿En qué redes sociales están más visibles? ¿En redes sociales de vídeo? ¿En redes de audio? ¿En cuáles redes utilizan mejor? ¿Hacen marketing de contenidos? ¿Trabajan el posicionamiento en Google? ¿Utilizan a los influencers? ¿Usan el marketing de influencers para llegar? ¿Bien? Todo esto te va a dar un contexto muy importante ya del mercado, ¿no? Cuando te pones a analizar en detalle todo esto. ¿Cuánto tiempo te puede llevar esto? A ver, es difícil calcularlo y esto dependerá de cada persona, pero te voy a dar una estimación. Podemos decir que por cada competidor podríamos dedicar de media entre una y dos horas. ¿Bien? Si tienes diez competidores, pues establecemos entre diez y veinte horas a dedicar todo esto, porque al final tienes que buscar los competidores, navegar, analizar todas las partes de su web, lleva su tiempo. En algunos casos, incluso son webs que pueden ser más amplias y te puede llevar más tiempo o menos tiempo. Por eso te estoy dando una horquilla media. El siguiente punto es hacer tu plan de negocio. Pero piensa que el plan de negocio es para ti. Este plan de negocio no lo vas a presentar a nadie. Por lo tanto, no te preocupes tanto en que sea muy bonito. No, no. Es para ti. Es utilidad realmente para ti, porque ya tienes tu producto, has investigado a tu competencia, por lo que ahora debes marcarte unos objetivos claros y alcanzables. Importantísimo. Alcanzables. No te dejes llevar por la emoción de, bueno, voy a vender. He visto en vídeos donde dicen que los primeros seis meses consiguieron mil clientes. Yo te diría que aquí tiendas a ser lo más conservador posible, porque es muy importante. Y, sobre todo, importantísimo, no intentes vivir de un negocio al principio. Hay personas que, pues, de repente dicen, oye, pues es que voy a montar este negocio porque necesito estar viviendo de él en dos meses. No hagas esto. ¿Por qué? Porque probablemente no te funcione. Es muy difícil que un negocio te dé de vivir en dos o tres meses, en pocos meses. Un negocio de e-commerce, además, a día de hoy. Lo segundo, porque te va a llevar a tomar decisiones muy enfocadas a la generación de ingresos y esas decisiones, al principio, créeme que no son las mejores. Por lo tanto, asegúrate que tus ingresos personales, los que te van a ayudar a vivir, no vienen de este negocio. Ahora mismo lo que estás haciendo es invertir en él. Para ello, o puede que tengas el paro y estés viviendo con él, o que tengas, bueno, pues que tengas ahorros y vivas con los ahorros, o porque tengas otro trabajo y lo estés ahora mismo compaginando, ¿no? Hay un amigo mío que ahora mismo está en esta fase. Ha montado un e-commerce hace tres meses y con su mujer, y ellos tienen sus trabajos y en el tiempo libre lo dedican al e-commerce, ¿no? Están compatibilizando todo esto hasta que vean que el negocio funciona y ya uno de ellos pueda dedicarse, pueda dejar su trabajo. Entonces, por lo tanto, es un proceso. En este plan de negocio, primero define cuáles van a ser tus canales de marketing y ventas. Haz un plan de marketing, un buen plan de marketing. ¿Qué vas a utilizar? ¿Qué estrategias vas a usar? Yo aquí te recomendaría al principio publicidad digital, sin lugar a dudas. Olvídate del SEO, olvídate de todo tipo de marketing de contenidos, olvídate de todo tipo de acciones que no tienen retornos inmediatos. Te hablo ahora, al principio. ¿Por qué? Porque en esta primera fase lo que estamos viendo es si este negocio es realmente un negocio. Vamos a validar el negocio. Por lo que todo tipo de acciones que son más a largo plazo, como el SEO, el marketing de contenidos que te pueden empezar a dar resultados a partir de un año, no tiene sentido porque a lo mejor es que no sabes si esto va a vivir un año. Por lo tanto, céntrate en aquellas que te permitan llevar tráfico a tu tienda online que te pueda comprar. Y eso, lo único, a día de hoy prácticamente, bueno, marketing de influencers, etcétera, pero básicamente la publicidad digital. Donde tú segmentas al público que quieres y le llevas a tu tienda. Donde tú pones anuncios en Google de la gente que está buscando tu producto. Y te van a encontrar. ¿Te compraron o no? Eso será una segunda fase. Pero te van a encontrar. Los vas a llevar a tu tienda. Por lo tanto, yo te diría que la mayor parte de la inversión inicialmente la hagas en canales que te lleven publicidad o que te lleven tráfico directo a tu tienda online. Esto es súper importante. Y aquí es donde fallan muchos e-commerce al principio. Donde no tienen presupuesto. Dicen, es que todavía no tenemos presupuesto para hacer publicidad digital o tenemos muy poco presupuesto. Ya cuando vendamos invertiré más. Esto no va así. Es al contrario. Tienes que invertir más al principio. Esto es como, no sé, siempre me gusta compararlo con el mundo de la agricultura, ¿no? Es decir, si tú quieres vender tomates y plantarlos, primero tendrás que comprar un terreno. Luego tendrás que comprar las semillas. Tendrás que trabajarlo. Es todo dinero, inversión, ¿correcto? Y luego recogerás. Esto es exactamente lo mismo. No esperes a recoger para invertir. Al principio es cuando hay que darlo absolutamente todo. Entonces, y en esta parte del plan de negocio es donde vas a ver, y lo voy a juntar con el plan financiero, si es viable para ti o no. Si tienes los recursos económicos, de conocimiento, para hacer todo esto. Porque si no, o espera meterte o busca ayuda. Al final, cuando tú haces toda la proyección financiera, ¿no? ¿Qué inversión inicial vas a necesitar? ¿Cuáles son los gastos fijos que voy a tener mes a mes? Oye, pues el servidor, el mantenimiento de la web, la publicidad digital, ¿cuánto supone eso al mes? ¿No? O sea, imagínate que hacemos un ejercicio, decimos, oye, entre unas cosas y otras tengo que, yo no sé hacer publicidad digital, por lo que tengo que contratar a un especialista. Oye, son, no sé, me invento 2.500 euros al mes. Y dices, pues que no tengo que invertir 2.500 euros al mes. No hagas la tienda online. Porque vas a perder lo poco que inviertas. Busca financiación. Busca alguien que te ayude, que te preste el dinero. Busca, pero asegúrate de tener unos recursos mínimos para poder tener opción a ganar. Y esto no me cansaré de decirlo. Porque lo veo constantemente en personas que emprenden con tiendas online, que se piensan que esto es sencillo, que esto es poner una tienda online a abrirte un Instagram, un Facebook, un YouTube, un TikTok y llegan las ventas. Y no pasa. Y pasan meses y no funciona. Por lo tanto, es muy importante en esta primera fase de validación que tengas claro cuáles son esos gastos mínimos que necesitas para llevar tráfico. ¿En cuánto tiempo se recupera una inversión? Depende de muchos factores. Pero yo te diría que en un plazo de tres meses ya podemos ver, no te voy a decir recuperar la inversión, pero podemos ver si esto puede ser un negocio o no. Si hay tracción. Porque si en tres meses llevas tráfico tal y cual y detectas que aquí no se acaba de vender, pues algo está pasando y ahí es lo que te debe hacer decidir, pivotar, pararlo, seguir por otro lado. Y te lo digo porque lo he vivido. Al final he montado muchos proyectos, unos han funcionado y otros no han funcionado. Y me ha pasado proyectos de e-commerce donde no han funcionado, donde hemos estado tres meses trabajando, invirtiendo, probando y veíamos que al final el mercado pues no reaccionaba ante el producto bien, la competencia les llamaba más la atención, lo que fuese, pero no funcionaba. Por lo tanto, ahí se paró ese proyecto y es así. Al final el mundo de emprender, como bien sabes, aquí no hay nada asegurado, sino que emprender es un riesgo, emprender es una inversión te puede salir bien o no te puede salir bien. Ahora te digo, al final si lo haces muchas veces, alguna sale bien, es puramente estadística, pero para que salga bien y aumentes tus posibilidades, es muy importante que este plan de negocio lo tengas y seas coherente y seas sincero contigo en cuanto a los recursos que vas a necesitar. Obviamente, si lo que vas a vender son productos físicos, también tienes que analizar la parte de logística. Oye, qué empresa va a hacer los envíos, cómo se va a gestionar todo esto. Si son productos digitales, pues es una parte que tienes que omitir. Otra parte importante es el nombre del negocio. Si tienes claro que todo te cuadra, tengo los recursos, voy a ir adelante, oye, qué nombre le pongo al negocio. Y cada vez es más complicado encontrar un nombre, ¿no? ¿Por qué? Porque la marca que encuentres tienes que pensar que tiene que estar libre su dominio y cada vez hay menos dominios disponibles, sobre todo los típicos .com o .es en el caso de España. Por lo tanto, de repente, no sé, te encuentras y dices, oye, mira, me gusta la marca Wachafu. Ostras, ¿por qué me recuerda? No sé, nos gusta. Claro, pero luego si vas a Google, vas a una empresa de registro de dominios y no está disponible, ¿qué pasa? Pues que no lo puedes usar porque no puedes poner otro dominio. Entonces, haz un brainstorming de dominios, ¿no? Intenta... A mí personalmente me gustan los dominios que no son muy obvios, es decir, si vendo gorras rojas, pues que no se llame gorrarroja.com, es decir, prefiero dominios que sean dos sílabas, tres sílabas máximo. Si le quieres dar algo... Muchas veces podemos jugar con buscar cómo se dice una palabra en otro idioma, ¿no? Oye, ¿cómo se dice esto en Esperanto? No sé, en el idioma que sea. Puedes... Una manera de tener una lluvia de ideas y luego siempre comprueba que esté el dominio disponible, ¿no? ¿Cuál es el dominio más ideal? El .com, ¿no? Si lo tienes, cógelo. Muchas veces son negocios más locales y puedes utilizar, pues, el .es para España, .pt para Portugal, .com.co para Colombia, .cl para Chile, bueno, dependiendo, ¿no? Entonces, pero el .com, si lo puedes, es el mejor. Y luego están los dominios que... No me salgo del mismo, pero son dominios, pues imagínate, .aéreo, .consultoría, que son dominios más nuevos, ¿no? Por ejemplo, en TechD, tenemos techd.education, .education es un dominio de educación, entonces nosotros cogimos techd.education. También tenemos techd.es, ¿no? También lo tenemos cogido, aunque no lo utilizamos. Techd.com no estaba disponible porque es una empresa india de tecnología o algo así, creo, entonces ese dominio no estaba disponible. Por lo que, en definitiva, es muy importante que sigas todos estos pasos, es decir, oye, ¿qué voy a vender? Voy a analizar la competencia, ver cómo está el mercado, voy a hacer mi plan de negocio, donde voy a ver canales de venta, voy a hacer las proyecciones financieras, oye, ¿qué recursos económicos y de conocimiento, cuidado, necesito para todo esto? Porque los de conocimiento se pueden suplir con económicos. Sí, oye, yo nunca monté una tienda online, yo no sé de marketing digital, contrato a un especialista, pero eso va a requerir dinero, o que le metas en el negocio con un porcentaje, es otra opción. Si tú tienes el conocimiento, oye, yo sé de marketing digital porque llevo haciéndolo mucho tiempo, pero nunca monto a mi propia tienda, genial, al final es tu tiempo, es decir, no vas a tener que intercambiar dinero, es tu tiempo el que vas a dedicar a ello, por lo que necesitarás menos recursos económicos para ello. Pero siempre piensa en eso, en que la primera fase del lanzamiento de tu tienda online no está enfocada a ganar dinero, está enfocada a validar si el mercado es capaz de asumir tu producto, decide comprarlo y decide repetir, y si todo eso, ves viabilidad de que te dé dinero. Muchas gracias a todos por estar aquí un día más en este podcast Marketing Digital para negocios online. Si todavía no lo sigues en Spotify, ¿a qué esperas? Entra en Spotify, pon Juan Merodio y dale a seguir. Y si además consideras que este podcast merece tu valoración de cinco estrellas, estaré encantado, súper agradecido que en Spotify me dejes las cinco estrellas. Gracias por estar ahí y hasta el próximo podcast.